Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer el patrón de un collar babero. Bueno, va a ser un collar babero, pero vamos a necesitar solo un patrón pequeño. Cogemos un folio, debería haber puesto yo el fondo de otro color, pero bueno. Y cogemos nuestro cede, ¿vale? Ya sabéis que os enseñé la otra vez dos tipos de... dos modelos para collares baberos o collares así, que necesitemos un patrón. Esta vez os voy a hacer este patrón porque es diferente también. Entonces, nuestro cede lo dividimos en cuatro partes, digamos. Y vamos a empezar. Pues lo ponemos encima de nuestro folio y solamente vamos a dibujar esta parte de aquí. Pues como tenemos aquí la división, ¿no? Vamos a... A dividir... Solamente dibujamos una parte, ¿eh? Aquí. ¿Veis? Solamente esa parte. Y ahora... Esto digamos que no valdría. Vamos a añadirle... Vamos a necesitar como unos dos centímetros. O sea, así... Aquí. Y aquí otros dos centímetros. Así. Y ahora, para hacer nuestra curva redonda, pues tendremos que ir poniendo... Dos centímetros. Dos centímetros. Así. Vale, una vez que ya lo hemos señalado, pues simplemente vamos uniendo los puntos, los unimos todos y a continuación recortamos el patrón. Así. Bueno, una vez que ya lo tenemos recortado, este sería nuestro collar. Como yo voy a hacer un... Un collar de pluma, pues simplemente voy a coger un trozo de fieltro. Entonces, cogemos unos alfileres, si queréis dibujarlo en el fieltro, pues lo podéis dibujar. Yo solamente voy a recortar directamente. ¿Veis? Esta sería la forma del collar. Solo necesito dos centímetros porque nuestro collar va a ser más grande, pero necesitamos lo que es una base. Simplemente la base para ir ya poniendo las aplicaciones. Vale, pues ya lo tenemos recortado. Como veis es súper fácil. Súper sencillo. Bueno, si esto va a estar a la vista, tendréis que perfeccionar el corte, ¿veis? Si no, en el collar que vamos a hacer, no vamos a necesitar perfeccionarlo. Porque ya os digo que esto no se va a ver. Pero bueno, de todas formas, lo recortamos bien. Y esta sería nuestra base para nuestro collar. Y ahora sí, ya nos vemos en el siguiente vídeo que haremos el collar, porque si no, este vídeo se va a hacer muy largo. ¿Vale? Venga, pues nos vemos, chicas. No, ya no, ya no, ya no. Gracias por ver el video.